La Corte Constitucional de Ecuador rechaza las demandas de inconstitucionalidad contra el decreto de muerte cruzada emitido por el presidente Guillermo Lasso, con el que evitó un juicio político. Por lo tanto, se mantiene en firme la convocatoria de nuevas elecciones. En Colombia, avanza la búsqueda de los cuatro menores indígenas desaparecidos tras un accidente de avioneta en el Amazonas el 1 de mayo. Después de un cruce de información contradictoria, las autoridades aseguran que no establecieron contacto con los niños. En Estados Unidos, nuevo episodio en la batalla entre la compañía Walt Disney y el gobierno no republicano del estado de Florida, Disney canceló la creación de un campus valorado en 1.000 millones de dólares que habría creado 2.000 empleos en el estado. Bienvenidos a esta edición informativa dedicada a las noticias más relevantes del continente americano. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos en Ecuador porque la Corte Constitucional rechazó seis demandas presentadas por la oposición contra la medida de muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso, un mecanismo con el que el mandatario disolvió el Parlamento y evitó un juicio político en su contra por supuesta malversación. Por lo tanto, se mantiene el adelanto de elecciones presidenciales y legislativas. Desde Quito, Gustavo Ortega tiene los detalles. Seis demandas fueron inadmitidas por parte de la Corte Constitucional presentadas contra el decreto presidencial de la muerte cruzada. Con el dictamen de inadmisibilidad emitido por la Corte Constitucional, la decisión del presidente es irrevocable. Seis jueces y juezas del organismo analizaron las demandas que contemplaban la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones generales anticipadas. La oposición ha sostenido que el decreto es ilegal por no existir conmoción política y social en Ecuador. Los pedidos presentados ante la Corte buscaban revertir la decisión y los efectos establecidos en la Constitución ecuatoriana. Pero el máximo intérprete de la Constitución Nacional detalló en su dictamen que ni la Corte Constitucional ni otra autoridad judicial del país tiene competencia para pronunciarse respecto a la verificación y motivación de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional. Con el dictamen de la Corte, el presidente de la República, Guillermo Lazo, celebró la decisión del organismo y aseguró que la decisión está pegada a derecho. Los ahora exasambleístas deberán respetar la medida y prepararse para unas elecciones para concluir el actual periodo. En Ecuador ya empiezan a sonar los nombres de quienes podrían ser los posibles aspirantes a la primera magistratura. Inclusive el actual presidente podría volver a postularse para concluir su periodo, sin que eso sea tomado como una reelección. Mientras que el organismo electoral debe aprobar en el Pleno, si se confirma o no, el 20 de agosto, para convocar a los ecuatorianos nuevamente a las urnas. Y en Colombia, dos semanas después del trágico accidente de una avioneta de pasajeros en la espesa selva amazónica, un mensaje de esperanza generó confusión e indignación en el país. Y es que el presidente colombiano, Gustavo Petro, se tuvo que retractar después de anunciar el hallazgo con vida de cuatro menores desaparecidos tras el siniestro. Las fuerzas militares encargadas de la búsqueda, al parecer, no han hecho contacto directo con ellos. Marina Sardiña tiene la historia. Lely, le pido un favor, que yo soy su abuelita, Fátima, usted me entiende, tiene que estar quieta, porque ellos le están a buscándolo. 18 días en vilo y un país aún a la espera de un milagro. Las fuerzas militares de Colombia continúan la búsqueda de cuatro niños, indígenas huitoto, desaparecidos desde el 1 de mayo. La pequeña avioneta de pasajeros en la que viajaban se estrelló en plena selva amazónica en el sur del país. Ante la confusión mediática, en la que se anunció que los menores habían sido encontrados con vida, los familiares exigieron respeto. La salud física y emocional no es un juego que pueda ser borrado o fácilmente olvidado. La persecución de los medios de comunicación para dar declaraciones no solo desconoce nuestros derechos, sino que violenta y aviva el dolor. Víctima de dicha confusión fue el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien tuvo que rectificar su mensaje inicial, admitiendo que el hallazgo de los niños de 13, 9, 4 años y un bebé de 11 meses aún no ha sido confirmado. He decidido borrar el tuit porque no ha sido posible confirmar la información facilitada por el ICBF. Lamento lo sucedido. Las fuerzas militares y las comunidades indígenas continuarán su inquieta búsqueda para que podamos entregarle al país la noticia que está esperando. En este momento no hay otra prioridad que seguir adelante hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante. Fueron los mismos miembros de la comunidad indígena quienes dieron con el paradero de la avioneta sinestrada. La comunidad aprovechó la coyuntura mediática para denunciar las precarias condiciones de seguridad de las pistas de aterrizaje en esas áreas remotas de la Amazonía. La operación Esperanza, como bautizaron a la misión de rescate, sigue en curso. Y vamos a Estados Unidos porque allí continúa la batalla entre el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis y la compañía Walt Disney. Este jueves sus directivos anunciaron la cancelación de un campus que suponía una inversión de mil millones de dólares y la creación de dos mil empleos. Desde Miami, Anthony Belchino, Samplia. Disney ha cancelado un plan de mil millones de dólares aquí en Florida en medio de la disputa del gigante del entretenimiento con el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis. La compañía, a través de un comunicado, ha aludido a los considerables cambios desde el anuncio del proyecto, lo que ha hecho que los responsables de Disney tomaran la decisión de suspender este plan. Todo eso ocurre días después de que el gobernador DeSantis firmara una ley para que fuera el estado quien inspeccionara el monorraíl de los parques. Disney, desde hace 52 años, el sistema era supervisado por el distrito autónomo de los parques. De hecho, la compañía gozaba de una especie de autonomía para poder regular la distribución del agua o las carreteras del terreno donde están construidos esos parques. Pero ya DeSantis amenazó el año pasado con eliminar esa autonomía después de que Disney se opusiera públicamente a la ley no digas gay aprobada por el gobernador y que prohíbe que en las escuelas hasta los 18 años se hable de la orientación sexual o la identidad de género. Finalmente, DeSantis cumplió con su amenaza y se hizo cargo del distrito de Disney. Una decisión que ni siquiera entienden desde el partido republicano aquí en Florida, ya que muchos han salido a criticar al gobernador por esta medida. Dicen que eso va en contra del capitalismo y la libertad de cada uno en Estados Unidos. Pero lo cierto es que esta noticia también llega en un momento en el que cada vez suena con más fuerza la posibilidad de que Ron DeSantis presente su candidatura presidencial por el partido republicano. La semana próxima podría hacer el anuncio. De momento, él no lo confirma. Vamos ahora a Argentina, donde miles de ciudadanos protestaron en Buenos Aires contra el gobierno por la situación económica que vive el país. La inflación interanual es superior al 108% y los niveles de pobreza se acercan al 40%. Los manifestantes que pertenecen a distintos movimientos sociales denuncian que perciben bajos ingresos, tienen empleos precarios o se sostienen con ayuda estatal. En otras noticias, las autoridades de México informaron que fueron rescatadas 49 personas migrantes, entre ellas 11 menores que habían sido secuestradas el lunes cuando viajaban en un autobús en el norte del país. Las personas se desplazaban desde la ciudad de Tapachula hacia la frontera con Estados Unidos y, según informaciones preliminares, el secuestro fue autoría de un grupo armado ilegal que luego extorsionó a las víctimas para liberarlas. Los migrantes provenían de Venezuela, Honduras, Brasil, Haití y El Salvador. Los primeros migrantes nos dieron la información que habían llegado una gasolinera a cargar combustible y de ahí habían sido abordados por miembros de la delincuencia organizada. Ese era el único dato que se había obtenido inicialmente, pero nos ayudará mucho lo que estén haciendo ahorita las autoridades con ellos para enfocar las operaciones que tenemos allá. Y cerramos en El Salvador, que desplegó 5.000 soldados y 500 oficiales de policía para rodear la localidad de Nueva Concepción, al noroeste del país. Con la medida que llega tras una nueva prórroga del estado de excepción, se busca arrestar a los responsables del asesinato de un oficial de policía, presuntamente a manos de pandilleros. Ayer el presidente Najib Bukele arremetió contra las ONG defensoras de derechos humanos y prometió arrasar con los que calificó de malditos asesinos. Si es necesario, hay que asumir lo que nos toca, ¿verdad? Cada quien a veces no queda, no, siempre nos da problema el saber, ¿verdad? Se siente una presión bastante fuerte en ver tanta seguridad, pero es necesario, la verdad. Llegamos así al final de esta edición, pero sigan con más información en franz24 y franz24.com.